La NASA y Boeing fijaron el 27 de marzo para lanzamiento de la segunda prueba de vuelos sin tripulación de la nave privada Starliner a la Estación Espacial Internacional por encargo de la agencia gubernamental. La primera prueba del vuelo se lanzó el 20 de diciembre del 2019, pero regresó a la Tierra sin alcanzar el complejo orbital por una... Fíjense, venían... bueno, no, la cápsula venía solita porque fue unmanned, o sea, fue sin tripulación. Venían solita y de repente el software prendió los propulsores a chorro y empezaron a decir, ¿qué pasó? Se prendieron solitos por un error del software. Ya lo corrigieron, imagínate que hubieran ido personas, ¿no? Ya lo corrigieron y se espera que haya una misión del Starliner para que junto con el cohete Atlas V de la United Launch Alliance despegue desde el complejo de lanzamiento espacial 41 de la Estación de la Fuerza Aérea en Cabo Cañaveral, en la Florida. Y esto va a ser próximamente... la fecha está por definirse, pero se pudiera pensar en el mes de enero. Esto podría llevar otro grupo de astronautas a la Estación Espacial Internacional, que sería el previo a que haya otra vez, seguramente para el 2024, una siguiente misión... Bueno, habrá varias parciales, ¿no? Pero una siguiente misión de dos astronautas que se queden en la Luna por un periodo más prolongado. Un hombre y una mujer, así como... Esa es la de nombre y una mujer, ¿no? Esa no les tocó, están muy chavos. Vamos a un corte. Ya tengo coro. Ya, 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 que pasará. Vamos a un... Fíjense que es demasiado temprano para oírme cantar, ¿verdad? Está bien. Bueno, ya.